Como universidad estamos ya preparados para que ellos puedan sentirse más cómodos, más seguros, siempre contando con las medidas de prevención. En Huracán Recinto Bluefield hemos creado condiciones para que tú estés profesionalizándote en la carrera que tú has seleccionado para que puedas profesionalizarte. Los estudiantes de Huracán en Bluefield manifestaron motivación, confianza y alegría durante su reciente retorno a clases. Hagan su pregunta porque paso a la última regla. ¿Se tenía su pregunta? Los estudiantes sí están motivados y hemos estado dando ese seguimiento para ver que sí se apliquen las medidas de prevención en función de garantizar el bienestar, tanto de los estudiantes como el personal aquí en Recinto. El compromiso de las autoridades de Huracán Bluefield se evidencia en cada espacio del recinto, el cual fue previamente desinfectado y provisto de materiales de salud para garantizar el bienestar estudiantil. En los baños hay lavamanos con jabón y en la glorieta hay. Sí se están siguiendo todas las medidas. Hemos continuado desde el 20 que entraron hablando con ellos para que mantengan la distancia entre alumnos. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para mantener a nuestros estudiantes, que es la parte esencial y el pilar de nuestra universidad. La comunidad universitaria de Huracán Bluefield está preparada para hacerle frente a cualquier situación adversa, ya que siempre trabaja de la mano con cada uno de sus integrantes, unificando esfuerzos y anhelos. Evitar el contacto de manos entre los mismos estudiantes, el jugueteo. Tenemos un distanciamiento entre estudiantes, así como lo orienta la Organización Mundial de la Salud. Como en toda la gran familia Huracán, los estudiantes y el personal de Recinto Bluefield actúan de manera solidaria y responsable, poniendo cada uno de su parte para protegerse mutuamente. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.